Ya, bueno amigos, el día de ahora pues se ha venido acá nuevamente a lo que es la casa de los abuelitos, de los abuelitos va, más bien de ellos va, y pues yo sé que tal vez ustedes ya vieron los videos en la cual pues ella se encuentra ahorita en una grave situación, pero hasta acá se solicitó de que se reunieran todos los hijos, porque esta decisión pues está bastante crítica, porque la enfermedad que la abuela está padeciendo es de una anemia severa, y los doctores dijeron de que para eso pues no hay cura, entonces lo único que la pueden mantener acá, la única solución es que se le pone sangre, o que se le ponga sangre, entonces esta fue la situación porque igual andamos también en otras, en otras novedades. Fíjense que el motivo de acá es poder venir a hablar con todos los hijos de doña Bernabé, de hecho son varios, son como 7 personas aproximadamente, y pues este ahora, bueno ayer se grabaron unos videos donde prácticamente ella tiene anemia severa va, y pues necesita una transfusión de sangre, ok, pero necesitamos también tener el permiso de los hijos, a ver que piensan, que opinan ellos, porque no nos podemos mandar y decirle vamos a hacer tal cosa a la abuelita, y en eso no sale como uno espera, eso es un problema va, ya legal, porque ahí ya te pueden acusar de un como si un proposo o algo va. Y por eso Arnold decidió, bueno Arnold tomó esa decisión de que todos los familiares de ellos estuvieran reunidos, todos los hijos va, porque son principalmente, que no faltaran ninguno, porque después por una persona pueden venir comentarios que no son. Sí, aquí está el abuelito también, ahí está el abuelito, entonces vamos a hablar con todos, les vamos a explicar a detalle como realmente, es que está, yo ya entré, por cierto, yo ya entré, ella le habló al abuelito, le habló al abuelito, y pues este, vamos a hablar con ellos, a ver que piensan, les voy a detallar bien bien que es lo que ella tiene, y pues que es lo que se podía hacer, entonces pues pasemos va, vamos a pasar abuelito, vamos a pasar con permiso, con permiso nuevamente, entonces pues este, con permiso ustedes, yo ya entré y ya los saludé, porque yo ya estaba adentro, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, ¿cómo está? Buena, bueno, luego miren que se hacía hasta, para eso chumpir, cabeza chumpir, ay abuela, no digas que, cabeza chumpir, ¿cómo pasó la noche? ¿cómo pasó la noche? pues la noche dormí tranquila, sí, sí, pero como ya le dio el calor, me empieza a tormentar la cabeza, sí, pues, sí, sí, es mucha debilidad, sí, exacto, nos vio a esa abuelita, me voy a sentar yo a la parte de ellos, y les voy a explicar, ok, fíjense, acá están todos, los cuatro, sí, no, solo tres, son los dos, solo tres, ah, ok, solo usted y las dos muchachas, sí, porque los de mi hermano están trabajando, ah, vaya, está bien, entonces fíjense de que pues este, como les decía hace un ratito, de que se les fue a hacer un examen, una hematología, a la abuelita Bernabé, pues este, una persona la ha estado apoyando bastante, y pues ella se preocupó bastante por ella, y me comentó de que pues este, cuando nosotros la venimos a grabar, pues ella le venimos a dejar víveres, y ella estaba bastante mal, de hecho yo no sabía, y pues este, bueno uno nunca sabe, verdad, porque los abuelitos son como los niños, un rato menos y se enferman, ok, entonces pues fíjense que en la hematología, ella salió que tiene una anemia severa, y pues este, no hay algún, algún medicamento, no hay algún tratamiento, para tratar la anemia de ella, eso si de una vez este, me lo dijo el doctor, de hecho pues este, también tengo un video, donde pues este, ahora se los voy a mostrar, se los voy a mostrar a ustedes, les voy a mostrar el video, donde el doctor nos dice, acá está, acá pues, ahí está hoy con el doctor, bueno, entonces como les estaba explicando, sobre doña Bernabé, en el cual se detectó, que tiene anemia severa, que necesita transfundirle sangre, por lo menos una unidad de células, sepa acá, entonces el día de mañana, tendría que consultar nuevamente, con el doctor, para ver qué tipo de sangre es, la compatibilidad, y si es de la sangre común, digamos, la O positivo, entonces más o menos, le saldría en dos mil quinientos, pero si vemos que es otro tipo, de sangre, aumentaría el costo, porque lo demás, sangre es difícil de encontrar, entonces, tocaría mañana, hay que venir, para determinar, y así poder, transfundirle, lo más pronto posible, en lo que es sangre, porque es el único tratamiento, ya no existe otro tratamiento, cuando baja mucho, la hemoglobina, la anemia severa, entonces, vean ustedes, esa cuestión, no sale mejor, entonces, veamos mañana, al final, como sale ella, con su estudio, está bien doctor, gracias, bueno, pues eso fue lo que nos dijo, el doctor ayer, de que pues ella tiene una anemia severa, y pues no tiene un tratamiento, como para poder, este, levantarla, exacto, o tratarla, entonces, pues en este caso, fíjense que, yo decidí, incluso le hablé a su, yo creo que es su nuera, si, ella es nuera, verdad, es, es este, como le diría, bueno, esa es la nuera de doña Bernabé, entonces, pues yo le dije, de que iba a hablar con ustedes, para ver si ustedes, estaban de acuerdo, en caso de que se le pueda, transfundir la sangre, verdad, porque yo no puedo venir, y hacérselo, porque no quiero, que le pase algo más, y si le pasa algo más, va a venir a cargo de mí, y, o sea, de todo el grupo, pero más de mí, porque yo la saqué, y pues no quiero eso, ajá, como les dio Dios entre mí, si ustedes tienen esa gran caridad, Dios los va, Dios los va a bendecir, no importa si ustedes van a hacer esa caridad, para mi madre, yo estoy agradecida, no importa, como salga, si de ella, de ahí Dios lo va a recoger, ustedes no van a tener problemas, porque como digo yo, ustedes una caridad están haciendo, porque lo que nosotros no tenemos, ayudar a mis padres, es ustedes, echando las bendiciones, yo es mi madre, pero yo lo siento, yo quisiera tener también, para ayudar a mis padres, igual estoy yo, en mi casa, igual estoy yo, como mi madre, Dios los bendice, multiplique, ustedes también, porque todo lo que están haciendo, es por mi madre, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, lo que están haciendo, por mi mamá, lo que nosotros no tenemos, como tratarla a ella, nosotros queremos, que ella esté vida, en vida, en medio de nosotros, pero yo le suplico, mil gracias, lo que están haciendo, por mi mamá, le suplico mil gracias, lo que nosotros, no podemos hacer, con ella, y eso les digo yo, si no tenga pena, no tenga pena, fíjense que este, está hablando yo, con un, este, no importa que lo traten, pero Dios dice, que si a ella, le toca a su hora, ahí queda, pero no, yo estoy, como digo yo, haciendo las cosas, poniéndole su sangre, Dios la levanta, gracias a mi padre, pero si pasa más, no hay pena, no hay pena, con nosotros, porque nosotros, le queremos ver, la alivio, y todo lo que están haciendo, ustedes, por ellas, gracias a Dios, Dios sabe, Dios sabe, lo que están haciendo, pero ahorita, usted se va a mejorar, no tenga pena, usted se va a mejorar, no tenga pena, entonces, fíjense que por eso, yo decidí juntarlos, porque yo no puedo, hacer algo, y pues este, algo inadecuado, es decir, si pasa algo con ella, es algo, de que, quiero evitarme ese problema, no tenga pena, usted está de acuerdo, también, cuál es su nombre, esculpe, don Mario, creo yo, Mario Estrada, la verdad, es esto, va de que, de mi parte mía, pues yo estoy de acuerdo, también va por todo, lo que están haciendo, con mi madre, va, e incluso, de que nosotros, también la llevamos, esa vez, cuando,